Eso está a la orden del día, romper con esa rosca a veces es bien complicado. O yo no te voy a invitar porque tú no eres fulano de tal, o porque no te está manejando fulanito de tal, o porque no te trae el jefe de prensa tal. Mi mamá es valiente, yo digo que es súper guerrera, estoy tan agradecido con ella porque es súper guerrera, es la que a veces se lleva los portazos o los no, o yo no lo conozco, o quién es ese, o llamo a un periódico para que te saquen una reseña y te dicen no, quién es ese, yo no lo conozco. Y pues yo creo que como te vengo diciendo es una carrera bastante complicada, bastante dura, al punto de estar así, de salirme. Nosotros vivimos de esto, nosotros tenemos que hacer lo posible para que salga un show porque nosotros vivimos de esto, en mi casa nosotros somos tres, somos mi mamá, mi hermano y yo, y a lo mejor a la gente no le interesa porque todos tenemos problemas. A veces pienso que nací fuera de contexto, y te lo digo así, en un país equivocado, o en una época equivocada, ¿no? Porque mucha gente piensa que como uno hace baladas, pues uno se quedó en los 80, en cantantes como Ricardo Montaner, o Franco De Vita, o Karina, que además tienen una súper trayectoria, son unos artistazos todos. Y eso ha sido para mí un, yo creo que un súper tema en ese sentido. A veces me da risa, porque a veces haciendo zapping en los canales, me encuentro con los canales nacionales, y salen dos chavos de uno de 17 y 18 años, y dicen, no, es que yo vengo con un género, con un género nuevo, innovador, y cuando oyes es lo mismo que ya venimos escuchándole a muchísimos artistas que están ahorita en la palestra pública. El amor definitivo y absoluto que se siente por la música, por tratar de llevarle a la gente, y hacer que las personas, bueno, salgan por tres minutos, que dura un tema, por 45 minutos, una hora, una hora y media, que pueda durar un show.